No creo que tenga mucho, pero siento que me sobra No puedo disfrutar lo que la vida todo cobra No siento necesario que me juzguen por los años Si a nadie hacemos daño, ¿por qué me he de preocupar? La vida se conforma por subir, subirme el daño Cuento con los tamaños para darme a respetar No como ser un viejo a tirarle tan arriba No puedo que los hechos sea por lo que me describa En esta competencia me la encuentro en el espejo Y nunca me acomplejo de ver a alguien avanzar Quisiera que mi suerte la tuviera de reflejo Pretendo dar consejo, disfrazado en criticar Agradezco en verdad que él me brinda su amistad Malas realidades que no la hayan tan pelada Y me encuentro a la meta, a donde quiero llegar Llegarme en el ruedo y ya traigo buena vida Yo consigo un recuerdo De esos ya no están poniendo Muchas veces me pierdo Pa' ese rancho el cajoncito De vez en cuando siento por la ausencia de mi viejo Recuerdo sus consejos y me dan por a llorar Que yo en ese extraño y en la vida no me quejo Porque al cien por ciento sin él va a regresar Traigo muy buena escuela Y hombre de que si eran valientes Le duela a quien le duela Pues del miedo no era cliente Soy Javier Torres Jr. Mucho gusto me presento Siempre buscaré el norte pa' buscar su libertad Tengo la fin sospecha que se ha de romper la reja Por mientras yo me enero enfocado en trabajar Agradezco en verdad que él me brinda su amistad Malas realidades que no la hayan tan pelada Ni me encuentro a la meta De lo que quiero lograr Síganme en el ruedo Y ya traigo buena vida ¡Gracias! 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 ¡Adiós, papá!